Cuando salíamos de casa, en Marbella, con este tiempo, no va a haber nada. Me pregunta que tenemos bien, ¿no? José Luis, ¿qué poder tienes? ¿Qué tienes tanto de tiempo? Bueno, pues de verdad, muchas gracias por venir, muchas gracias a la alincamiento por dejarnos este sitio tan espectacular. Y voy a leer un domicil en público de José Luis, que es amplísimo, vastísimo, que ha conseguido reducirlo a una página y poco, y me parece, pues, toda humildad. Cuando he empezado a leer, le digo, te falta más de la mitad. ¿Un poco más alto? Sí. Ah, vale, vale, vale. Te da la mitad. Te da la mitad. Vale, vale. Lo que sí voy a comentar es, me llamo Garbeña Navarraja, soy la presidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella. Formamos parte de la Federación Española, de la Federación Europea y de la Federación Internacional. Estamos presentes en las Naciones Unidas, en grupos de mujeres, con voz pero no voto, y en la UNESCO como consejeras de Educación. En Marbella somos un pequeño grano de arena y hacemos lo que podemos. Nos hemos decantado un poco por el mundo de la mujer, por el mundo de la cultura, y con la ayuda de las concejeras, perdón, con las delegaciones de cultura y de igualdad, pues de verdad que nos guían y nos va muy bien y encima el público acude. Y bueno, no, es todo un honor, todo un honor. Bien, hacemos distintas cosas como os he comentado, pero creo que la joya de nuestra corona es nuestras becas. Nuestras becas a niñas de Marbella y San Pedro, que son niñas que tienen un alto nivel de notas y les hace falta un pequeño dibujo económico. Es una beca especial, porque no es una beca solamente para inglés o una universidad con una cantidad económica, sino que luego hay una autorización a lo largo de la carrera, si quieren, hay las posibilidades de un puesto de trabajo en verano, como se puede, y si les quieren, y luego hay un programa de aprendizaje de inglés, aprendizaje de inglés a nivel conversación, porque pensamos que durante todo el bachillerato han visto la gramática y han estado en clases grandes. Entonces tienen una profesora particular que les da clases de inglés a través de toda su carrera. Eso es un poco resumiendo lo que hacemos, aparte de que acudimos a los congresos de mujeres universitarias en distintas partes del mundo. Todos los años tenemos un congreso al Imperio Europa, este año iremos atrás, no usted, y el año pasado fue el internacional, mejor dicho, el mundial, perdón, que fue en Sudáfrica, o sea, toda una bendita. Hemos presentado ponencias en distintos congresos, como el de Finlandia, el de Estambul, y caminamos. Entonces voy a leer el curriculum de José Luis, que vuelvo a decir, es impresionante, y él es muy discreto porque podría haber sido mucho más. Es hijo de la Iruela Jaén, es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada, especialista en la obra de Federico García Lorca y su relación con las artes plásticas. Ha publicado varios libros relacionados con esta temática, además de una gran cantidad de artículos en revistas especializadas y colaboraciones en obras colectivas. Destacan escenografía y artes plásticas, el teatro de Federico García Lorca y su puesta en escena, Fundación Caja de Granada, 1978, y Clasicismo y vanguardia de la barraca de Federico García Lorca, comprendiendo los años 1932 a 1937, refiriéndose a pintura y teatro. Ha publicado numerosos artículos sobre la obra gráfica de García Lorca y prepara un libro sobre la obra plástica del poeta. Ha trabajado a varios grupos de investigación de la Universidad de Granada. Actualmente pertenece al grupo INES-1, 895, Universidad, Escuela y Sociedad. Ha estudiado con profundidad la renovación de los espacios escénicos en España y Europa de las vanguardias. Por cierto, que nos dio una magnífica conferencia, que era la Europa de las vanguardias desde Diaglés a Alabama. Y la implicación de los pintores en el mundo de la escenografía y el figurinismo teatral. Ha ejercido también la crítica de arte y ha colaborado en la organización de una exposición, con la realizada en el año del centenario García Lorca, intitulada La escena lorquiana, Fuente a Vaqueros, 1998. Ha impartido cursos en algunas universidades, Santa Caterina, en Florianópolis, Brasil, Universidad Internacional de Andalucía o los cursos internacionales de verano de la Universidad Complutense de Madrid. Además de ser llamado como conferenciante por distintos lugares, destacando especialmente su intervención en el Instituto Cervantes de Nueva York, Patronato García Lorca de Granada y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la antigua Residencia de Estudiantes de Madrid. Ha intervenido también como profesor invitado impartiendo cursos sobre las relaciones de la art y la literatura en España de preguerra y dirigiendo proyectos y trabajos de investigación en el programa SEED, School for International Training Development, Estados Unidos. Study Abroad Spain, Culture, Landscape and the Arts. Ha sido profesor invitado en la Universidad Federal de Santa Catarina, en Florianópolis, Brasil, para la realización de un curso en grado de máster y doctorado en el tema Federico García Lorca y las artes plásticas, poesía, pintura y teatro en España, desde 1920 a 1936. Actualmente, mi clima la publicación de su libro, Arte y Sina en Nueva York, La pasión según Demas Howe, por cierto, que nos dice una conferencia fantástica en fotografía y cine. Ha sido vocal de la ejecutiva CEHA, Comité Español de Historia del Arte, en calidad de representante del colectivo de profesores de Historia del Arte de Secundaria y Bachillerato de España. Y dicho esto, tengo que decir que es un amante de la enseñanza. Tan amante es que es profesor de instituto, con todo lo que se lleva a curso. Os servís todos los tíos. Bien, buenas tardes. Primero, agradecer la presentación de Garmini, siempre generosa, y sobre todo la presencia de ustedes, de vosotros, de vosotras, porque la tarde me la ha acompañado bien poco, espero no defraudarme. Creo que el tema, bueno, les va a gustar, yo voy a intentarle poner toda la pasión. Es una conferencia que ya he repetido, bueno, que he repetido, que la preparé para Madrid, en concreto para presentes de estudiantes, y también para ganar en este centenario, o sea, creo que el 80 aniversario de la muerte de Federico, que se celebró justamente el año pasado. Y bueno, me pidieron darle aquí el cantado, porque realmente este es mi tema, este es el tema que, bueno, uno de los temas que realmente disfruto y me gusta, y sobre todo compartirlo, porque creo que, a pesar de que Federico Bajerón, que es, se lo va a dudarlo probablemente, el poeta español contemporáneo más universal que hay, Bajerón, en muchísimas gracias, y en sus traducciones, se le va a usar la gráfica, así siendo una gran destrucida, ¿no? Y bueno, disfruto de ello con el proceso. En los últimos años de mi vida, le he dedicado a intentar escurrirla, a interpretarla, con todo el riesgo que yo supongo, ¿no? Así que me diría que, porque lo que realmente importa, aparte de mis palabras, son las fotografías, si se pueden apagar las luces, sería ideal, por lo menos, para que se me abren las fotos. Entonces, no sé si está por ahí en... Bueno, pues nada. Bien, la faceta de Arista Plástico, de igual, Ferorca, es, como he dicho, menos conocida, y todavía no lo suficientemente valorada como su obra poética y dramática, o musical, ¿no? Y, sin embargo, es una de las vías más fecundas para... Más fecundas y metodológicamente más acertadas como aproximación a su compleja personalidad, pero sobre todo a su obra literaria, la obra literaria de Germadío. Cada vez es más frecuente acudir a su obra gráfica y pictórica, como me gusta llamarla pictórica, sobre todo, del poeta Germadío, para dar respuesta, cuando no iluminar a los sentidos más crípticos de su poesía y de su teatro. Y eso es mucho. No son un poco los críticos, generalmente del ámbito filológico, que se han acercado a los dibujos rorquianos buscando insinuación o confirmación definitiva en distintos planteamientos de sus obras, ya que en la mayoría de los casos, la ambivalencia y la dualidad de los mismos expresa inesperablemente la convulsión a la que estaba sometida su obra literaria. Yo lo hago desde el punto de vista de historiador del arte, que es una visión completamente no diferente, pero sí complementaria a la literaria. Entonces, creo que era lo que realmente faltaba. Yo voy a iniciar con este estado de virtud, simbólica, para mí, desde mi punto de vista, ya que han titulado Lorca y la vanguardia, en este dibujo, pues están contenidos prácticamente con, primero, la fecha, generación del 27, fecha clave en la historia de literatura contemporánea. Por cierto, si me permitís, ya anuncio, en el paréntesis, que daré una conferencia sobre, me han invitado a la Comerción de Sevilla, este año se celebra el 50 aniversario de la generación del 27, y voy a dar una conferencia sobre la generación del 27, en concreto, la imagen del marinero de la generación del 27, que va a ser muy interesante para ver en Sevilla, justamente dentro de un día del marzo. Perdón que no le hacía, pero yo creo que se ha llegado en la Comerción de Sevilla, es un tema que no, nunca lo he hecho la primera vez. Bueno, en 1927, estamos en el 90 aniversario, el año más feliz de Lorca, si lo hablas, su relación con Dalí, con Federico y Salvador, probablemente. Es una obra que contiene que contiene casi todos los planteamientos estéticos, parte de ello antes de la partida para Nueva York, ahí está Francis Picabia, ese gran artista dadaísta, surrealista, uno de los grandes de la vanguardia que había, que había llegado en Barcelona en los años 10 y 20, y que tanto entusiasmaba Dalí, y que él enseña a Federico esa reuplicación de las imágenes, parte de Picabia, aunque luego se convierte en un motivo, tanto en Salvador Dalí como también en Federico García Lorca. Evidentemente, la cabeza de Lorca es un autorretrato porque era bastante voluminosa, pero quizás ese beso, como él titula, los dibujos, casi nunca titula los dibujos de Federico, algunos están fechados, muchos firmados, pero en este caso está titulado el beso, probablemente ese beso que nunca se vieron, pero sí, eso en general tocó ahí en el ámbito de lo mítico, entre el tercero Federico y Salvador, y como no, simbólico también porque es un retrato perteneciente a la rica exposición individual que lo organizó en su vida, que es de la realidad de Almau de Barcelona, sin duda alguna de la realidad más albañita de la época de España, donde habían expuesto desde Francis Picabia hasta el joven Picasso, a Jandinsky, etcétera, y allí exponía a Lorca esta obra y otras más que se vendieron perfectamente, casi todas, algunas andan perdidas por ahí. Lo dibujo de la loca ofrece un estudio desde la perspectiva visual que brota tanto del pintor como del poeta, así sus creaciones plásticas iluminan algunos de los símbolos y metáforas del poeta y dramaturgo. Será con esa interrelación creadora como podemos observar en cuanto mayor sea el rigor de análisis, más nos aventaremos en el conocimiento de su obra literaria. En este sentido, tal vez, el artista con el que necesita un paralelismo pleno en la utilización plástica de la imagen como instrumento de comunicación, sea tal el poeta y también el altísimo poeta y también pintor pero romántico en inglés William Blake. La adolescencia más acusada está sin duda en el todo unitario que forma texto literario e ilustración. Por eso es esencial insistimos en no pasar de dar estos dibujos me refiero a los dibujos de Lorca para interpretar su obra poética como sucede con William Blake. Tanto Blake como Lorca el fin del arte tanto en Blake como en Lorca que lo decía el fin del arte no consiste en exaltar manifestaciones visibles sino en presentar a la memoria las cosas que tal manifestaciones significan. Bueno, he traído dos imágenes pertenecientes a la serie que hizo para el Palais Opedido de Milton esa serie magnífica y también las que hizo para el Dante la divina comedia de Dante. Esa estrella relación entre texto e imagen pues se antecede casi dos siglos a finales del siglo XVIII y en fin no puedo detenerme mucho pero vamos en una relación creo que bastante evidente por cierto Lorca también amaba la poesía de William Blake pero las circunstancias plástico-poéticas entre inglés y el andaluz no serán las únicas. Ya en el año 1928 el gran crítico de arte Sebastián Lás también amigo de Lorca señalía en un artículo certero los paralelos que existían entre un pictor granadino y otros artistas contemporáneos en esa tendencia donde la plástica y la poesía se unan para traducir un estado del alma son palabras de Sebastián Lás por medio de ritmo líneas y colores señalando la selección estética entre Lorca y otros poemas pintores por ejemplo citan este artículo y compara a Lorca con el incipiente bueno ya más incipiente consagrado Jean Rocteau o más Jacob el gran pintor impoeta judío también madurado francés en esa corriente tampoco conocida creo que tampoco estudiaba que en España se iba a llamar totalismo otroísmo más que tantos himos que había pero que de alguna manera la relación de la pintura de la poesía también se le ha llamado pintura fruta este movimiento estético puntual que se desarrolla en Francia pero que tiene una repercusión que también en España insisto Jacob Thomas Jacobs que había sido destacada por este prestigioso crítico catalano precisamente en el contexto de la citada exposición de la Galería Dalmau es quizá uno de los dibujos más conocidos del técnico expuesto en el año 27 esta meriéndano con tantas referencias a tantos artistas pero sobre todo a uno al más feliz de todos a Joan Miró que era uno de los artistas que más admiraba Federico bueno también a Cogores de la época hay muchas referencias históricas pero que lo que lo oigo llegó a llamarse la Escuela Española de París que surge de la famosa exposición de artistas sibérico de 1925 en la que Lorca también participó y de la que hablaré bueno citaré más adelante ¿no? bien el crítico catalán compara los dibujos de Renadino con los de Gocteau y los califica de agudos epigramas plásticos ¿no? como apuntaba más los dibujos de Lorca decía hay mucha poesía pero también hay mucha plástica es probable que el poeta más altamente visualista de la generación del 27 sea sin duda Federico García Lorca poeta de los cinco sentidos con la vista encabezando los cuadros pero también es verdad que no será el único que enlaza poesía y arte palabra o mirada la inclusión de las vanguardias dio lugar a una red de conducturas que fue muy favorable para las convergencias entre literatos y artistas de poetas y artistas principalmente también encontraremos numerosos escritores y artistas que desarrollarán simultáneamente palabras e imágenes visuales esta obra ha conocido el caso de Rafael Alberti quizá no lo suficientemente estudiado yo siempre animo a los alumnos que piensan hacer una tesis doctoral que la hagan de Rafael Alberti que estudia su obra pictónica la obra está bastante estudiada un autor nunca está bastante estudiado pero sea muy interesante porque en fin su obra está por catalogar pero también como no el editar también poeta y pintor José de Polero Villa que bueno amigo del Federico y director de la residencia estudiante durante un tiempo y bueno que tantos ratos agradables pasó en Madrid o también amigo que no cantuvo tanto el escritor y poeta también de la vida de García Maroto en estas perrenas de Madrid como no el poeta ultraísta Adriano del Valle un collage de abajo con el gran banquete o un bodegón del año 28 más o menos de la misma época para culminar entre tantísimos escritores que se acercan a la obra plástica bueno yo creo que a pesar de que después se criticó mucho el lector Jiménez Caballero aparte de ser una escritor y haber tenido una revista literaria más importante en España hasta que se convierte en el solitario en el Robinson como el mismo llevaba ya al marzo por cuestiones puramente políticas bueno lo recaló en filiaciones fascistas pero Jiménez Caballero se acercó la vida de la plástica a través de estos collages y como no le dedicó al año 27 en sus famosos carteles literales que se pusieron no hace mucho tiempo hace un par de años todos en la visencia estudiante en Madrid donde saqué estas fotos que ven uno dedicado a la impresión del turista Marinetti también del 27 y el poeta no que veíamos las referencias de bueno del romancero gitano acababa de triunfar con la publicación del romancero gitano en la vida civil en fin la manola el abanico topicazo total pero bueno era la época y era lo que se estaba diciendo de su obra yo creo que primero caballero va mucho más allá porque de tontos menos pero una persona bastante inteligente los dibujos de García Loca responden a muy variadas y diversas motivaciones en este sentido lo que en un principio parecía solamente un entretenimiento casual con el tiempo se convertiría en una forma de expresión personal y autónoma llegando a ser una manifestación tan importante desde el punto de vista creativo como lo fue la poesía y como lo fue la música como lo fue el teatro o la dirección que esté en el valor del poder porque Loca también llegó a dirigir varias obras suyas a co-dirigir y por supuesto el director de la barraca que es su gran obra su dibujo se convierte en una parte esencial del modo creativo otra vez acudimos a Piolema de la Cope de la Madorina a otro dibujo expuesto Dalmau también conservado afortunadamente de la Fundación García Loca que se conserva en fin con tantísimas referencias plásticas a ese momento a ese totalismo a esa relación pintura-poesía con tanta referencia a los pintores contemporáneos de la época insisto cada vez se le canta hacer una expresión cada vez más exigente que se apoyará en el contexto moderno y enormemente activo al que se sentiría bien pronto ligado por amistad o coincidencias estéticas voy a hacer un leve acercamiento de los dibujos para el teatro esto daría para una conferencia no para varios quizás pero no puedo pasar de largo sin hacer un breve apunte sobre sus primeros dibujos no me voy a tener mucho en ello él ya sabe que desde el principio cada vez que escribe una obra ya está pensando en cómo va a estar la montada y siempre hacía bocetos bravos cilinas muchos de ellos se conservan otros están perdidos algunos conocemos por fotocopias que se han conservado esto se está en la fundación García Lorca del año 21 y 24 muy primigenio sobre todo en esto se ubica luna de ahí donde ya idea cómo tiene que montar esta escena pero cómo no antes hemos citado la misma la obra del curso es fundamental no me puedo detener en ello porque a lo que no se entiende ese obra del curso bueno yo creo que en toda la vanguardia casi que en Europa pero especialmente en España donde cercanos durante dos años viven aquí y bueno tienen la suerte de verlos bueno no solo que Gregorio Martínez cierra la última en su primera obra con la ciencia de la mariposa y que todo ese concepto de prendor modernista de lo que va a dar el curso recada y bueno evidentemente a partir de la visión por ejemplo de este escenario bueno eran montones de fotografía que se conservan de esta maravillosa bueno aquí no había decorado esta lámpara evidentemente es el parque de los leones y se vistieron con los maravillosos trajes diseñados por el gran criudista de Obax y bueno es que esto lo veo Lorca bueno si han leído la boleda perdida de Rafael Alderty él también yo no estoy muy seguro pero no que Alderty lo viera no estoy muy seguro pero no puede de su boleda perdida en el primero en el que él acompañaba a Federico y vio esta puesta en la escena no sé tengo mis dudas porque Rafael Alderty omite muchas cosas en la boleda perdida y miente bastante como por cierto hacen todos no realmente todo eso en memoria pero en este caso sería algo de menos lo que sí es cierto es que lo diga Alderty la impresión que le causa Lorca de esto y luego acercarse a todo este mundo recordemos que los Valerius de Medellet trabajaron los mejores artistas de la vanguardia bueno de la vanguardia y de la nova de Obandia bueno unas figurines de Geovax que luego tendrán que se impronta y que bueno que recalarán en todo material de artistas especialmente del libro pero sobre todo el sentido de la puesta en la escena y de ese concepto valeriano recuperado por Valerius y el teatro total donde la música la danza la paesía la pintura se aunaba en el mundo bueno consiguió Wagner y pocos más Picasso como no vamos a hablar de Picasso y de ese montaje tan vanguardista todavía resulta vanguardista todavía resulta casi casi un desequilibrio volver a ver lo que se ha puesto en el cera alguna vez y se sigue abucheando un valer que creo que no se comprendió en su nota que se sigue sin comprender porque lo que hace Picasso nada más y nada menos es que subir el mismo a escena o sea que avanza el mismo que lo puede avanzar con esa magnífica música de Vicks aquí bueno no me quiero detener mucho traía traducción a mariposa una fotografía ahora se ha recuperado hace un par de años otra nueva que es mucho más evidente que esta está la película de la decena en el año 1920 bueno donde aparecen los decorados los figurines de Millón y Fontanás que luego trabajaron con Lorca y aquí hay otro figurín entre barradas fundamental la formación plástica de Norca fundamental estos dibujitos que se conservan bueno dibujitos son dibujitos pero bueno hay muchos esos garabatitos están hablando de una poética muy poderosa que es el vibracionismo y que de la del futurismo italiano que conocía cuando por su viaje por Italia y por Alemania ¿cómo no? pues un figurín para valer del año 1926 de esos influencia clonista de los valerrusos un ensayo donde se abanico donde presenten muchos de los clones los centros decorados los pelones para aquella sesión de hostiles de cachiporra en el que el dirigido Lorca y el propio Lorca trabajan al unísono para construir aquella velada única en su casa privada en Día de Reyes del año 1923 en honor a su hermana Isabel García Lorca que era la pequeñita y donde bueno entre otras bueno donde fijaron la escenografía del dirigido Orlán el propio poeta construyo bueno le escribe la obra a Daniel Edgar de Galvaca pero es que iba estaba a ver de falla tocando el piano iba a sentir este Stavisky pero bueno siempre con sus enfermedades su miedo no viajó pero sí que este tenor en todo el soldado y por primera vez bueno parte no entera esa tarde ahí en la en la casa de Federico García Lorca bueno yo creo que es una uno de los acontecimientos más felices de la vanguardia granalina sí que se puede pero todo un brujo bueno algunas escenas más que tienen que ver y esos ensayos aquí en el misterio de los reyes magos ese teatro planista maravilloso foto real y foto real a dos la figura del teatro planista todavía en las manos de los herederos de M. Higitola una foto publicada curiosamente en el año 2018 en la cilopedia pasa calme o sea que estamos en el árbol del sol en el luna en fin en este repaso rápido del teatro lo que ha no sé bueno algunos dibujos de diseño que se consideró para Mariana Pineda para la escena Mariana Pineda que luego lleva a escena Salvador Dalí sin detenernos mucho o lo maravilloso Fibrínez para la facería preligiosa la versión de 1930 afortunadamente ya en el museo del teatro de Almagro porque bueno era una colección privada barcelonesa catalana y querían vendernos vamos querían vendernos vamos Soce y en concreto estaba de terapia sacando dinero que al final ha estado intervino afortunadamente para vosotros seguimos en España ¿no? ¿cómo no? el amor de Don Pineda comenzó a su jardín de lo que no se ha conservado ningún dibujo que sepamos hasta ahora podrían aparecer ojodá el diseño de decorado del montaje del 33 pero sí ese trajecito de 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 que se conserva en Nueva York en el Grand Alcolis ¿no? que bueno Margarita Ocetay lo conservó y luego su hija que fue profesora en la Universidad de Columbia en el Grand Alcolis del femenino y Alice y conserva ¿no? por supuesto aquí está todo Picasso y aquí está todos los bailarinos los figurines que realiza Roca para la cueva de Salamanca ¿no? en fin estamos acercándonos o estamos digamos viendo esta faceta realmente fabulosas son cuatro figurines que se conservan en la vuelta de San Vicente en la nada realmente maravillosos y que tanto dicen de los bailarinos y sobre todo de Picasso que está ahí con el centro esto figura de Paleticón en el sombrero de Terpico que fue esa obra que tanto a bueno tantas satisfacciones le dio a Manuel Lufalle que fue funcionada en Londres en el año 1919 con figurines de Casus en fin a la verdad de la llora si dejamos al margen bueno si tenía este apunte del año 24 fíjense doña Rosita la soltera ya estaba ideando esta obra con personajes y ya tienen dibujito por ahí de la obra se encena de 35 o sea ya bueno ese maravilloso libro que rescató bueno que hizo la gran hispanista la gran especialista en Lorca una de las que más vio a conocer a Lorca en el mundo que fue Maguila Frank en Francia y que publicó el libro de la obra inconclusa de Lorca y que aparece de repente todos aquellos proyectos que Lorca tenía dramáticos sobre todo dramáticos no poéticos y uno se queda realmente asustado si realmente se hubieran llevado a cabo porque bueno la fatídica ha vuelto y yo la tira en todo pero bueno curioso este dibujo del año 24 10 años después 11 años después estrenado en la cosita de la soltera él escribía despacio revisaba hasta el proyecto abandonado en fin decía que si dejamos al margen la confección de figurines decorados diseños escenográficos que hemos repasado rápidamente que Lorca realizaría para algunos de sus montajes teatrales hay que notar una gran cantidad de dibujos que existen y que ilustran o decoran cartas como esta carta del año 1923 fijaros a su amigo de Granada donde ya le hablaba de un proyecto de hacer una obra que se va a llamar de dos vinieras que va a poner en escena no se sabe cuándo estaba en la historia de la prima rivera ojo entonces las cosas son un poco complicadas y bueno estaba en el punto de la para la margen esa carta y el dibujo ingenuista entre comillas no en el órgano y en el gemo pero bueno está hablándole y ya idea la puesta en escena y la y la muja de una carta que se conserva en la casa de los tiros en Granada y que pude fotografiar en su tiempo bueno ya digo en cartas o en tarjetas postales el crítico del que ha hablado antes el que ha hablado antes bueno ilustran poemas no este que ilustraba la oda por Wilma publicada en Alcancía en el 33 en México y que luego llegada a Bebe Morralin Bebe Morralin que era la mujer de Carlos Morralin que es el embajador de Santiago de Chile de Chile en España y que tiene un libro que le recomiendo que es Federico y su mundo bueno no sé exactamente es una biografía la memoria de él pero es una maravilla con lo que se traen muchas cosas de Federico bastante bueno este Warwickman ilustra otro ese poema que se edita en Alcancía del año 33 lo único que publicó de Poeta Nueva York en vida después Poeta Nueva York ha subpublicado quizá erróneamente a pesar de que se hizo una multitud de versiones nunca nunca dio su versión definitiva simplemente dejó al escritor no recuerdo ahora mismo el nombre sé que es más pero no recuerdo porque después de haber sido le dio dos poemas y le dijo bueno aquí tienes esto pero se le pierde pero después se publicó sin un orden o aquellos que le corren le corren como este el viñeta de Marcelo Pitarlo que luego regaló a Pepe Caballero José Caballero que colaboró en la barroca en la barroca bien pero digamos los dibujos que bueno que a todos nos interesan pero que más nos van y terceros que nos vamos a más a detener son aquellos que nos consideraron con mayor entidad aquellos que él quería exponer como artista como pintor por su carácter autónomo por su carácter firmado que fueron hechos para ser expuestos en la que nos vamos a centrar aunque insistamos sobre la relación con su quehacer literario o los valores cromáticos de su producción poética existen multitud de testimonios lo suficientemente losados y reproducidos que evidencian la importancia que el grabadido concedió al dibujo lo que asumió una ayudable conciencia profesional como artista que se materializó en la citada exposición de la Gran de Almau al que pertenece este y otros que hemos visto y otros más de Barcelona vemos algunos más el dedicado al poeta Fos naturaleza muerta con derivaciones cubistas también o más expresionistas no se conserva la fotocopia que se conserva en la fundación García Lorca la musa de Berlín donde vemos que a veces Lorca se utilizaba esa estrategia a veces contradictoria en el mismo momento o bueno el mundo del clon también expuesto en la galería de Almau donde bueno según mantiene Ian Gibson no estoy yo muy seguro pero probablemente en ese abanico aparece un retrato de Salvador Dalí no sabría no me atrevería o esta naturaleza muerta fantástica en un dibujo mucho más digamos trabajado porque mete acuarela mete pinta china mete colores en fin con todas las connotaciones crísticas que aparecen del pez y la hostia no además muy 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 presente en la obra de Lorca pero con una lectura nada religiosa de tema no sino más bien de la que de sola hubo otra exposición en el año 32 colectiva junto con el interno de la lleno Pablo Porras en Huelva no pero fue colectiva entonces donde se expusieron a uno dibujo muchos traídos de Nueva York algunos perdidos y otros que se conservan y que veremos detrás ¿no? otro dato significativo de valor que Lorca le da sus dibujos a esta actividad creativa es el hecho de que la mayoría de los dibujos aparezcan firmados ¿no? en dichas exposiciones estuvieran firmados dejando constancia de su autoría y la satisfacción con la labor hecha creemos conveniente evocar aquellas palabras enviadas por Cánca su amigo Sebastián Gas de nuevo confesándole el extraordinario son palabras de Federico regocijo que le causa verse tratado como pintor en las varias críticas que se hicieron la que dedicó Sebastián Gas la que dedicó Dalí maravilloso texto de Dalí y la que le dedicaron a otros críticos catalanes como Rafael Benet etc ¿no? estilísticamente los dibujos de Federico de Lorca muestran una gran variedad respondiendo en ocasiones a distintas y contradictorias estéticas aunque podríamos simplificarlo en dos líneas simplificar muchísimas dos líneas generales de creación con multitud de ramificaciones que irían desde el cubismo podría pertenecer este dibujo perfectamente a esa poética cubista reinterpretada a su estilo y a lo posterior como no al fascismo baladiano este maravilloso alquino ahogado en este espejo roto totalmente viazonista yo creo que es uno de los grandes hallazgos plástico de Lorca sin lugar a dudas pasando por la extracción creo que alguno de sus hallazgos plástico más importante está precisamente en la extracción en ese sintetismo de la línea inequívoca nuestra canción del año 27 me parece lo que él mismo calificaba sus poemas visuales digamos que muchos textos dibujos responden no todos ahora es como vocero gitano manera primera poema del cantejón realizadas antes del viaje a Nueva York donde luego cambian a partir del 1929 y del regreso a Nueva York su obra plástica y de luego literaria cambia pero bueno siempre he trabajado dos altos y atrás muy difícil no sé a veces el órgano evoluciona bueno evoluciona como todo pero de pronto bueno en el año 34 vuelve a través al turismo o en fin no lo abandona nunca ninguna de las poesías por eso a veces es contradictorio ¿no? bueno por ejemplo el surrealismo ¿cómo no? el surrealismo que siempre no detestó pero nunca se llegó a identificar nunca nunca en su obra bueno niendo hasta ahora solo una vez aparece la palabra surrealista y aparece un dibujo creo que lo vamos a ver después lo titula Poema surrealista porque no le gustó lo de Rotero que tomaron después el surrealismo pero evidentemente su obra no se entiende sin el surrealismo eso es ni él ni la de todos sus contemporáneos ¿no? esta danza macabra o este esta batita sin lugar a dudas de gran tradición barroca hispánica ¿no? este hombre muerto también de gran influencia expresionista ¿cómo no? en fin y que responderían de alguna manera estos y otros dibujos a obras que construye en Nueva York después de Nueva York las más vanguardistas las más complicadas bueno en lo que hay pocas cosas menores pero desde el punto de vista de alguna de sus obras mayores ¿no? y en mayores son todas porque también como no no da de sangre o no sé o la propia zapatera prodigiosa ¿no? pero me refiero al público así que a más de cinco años el viaje a la luna la comedia sin título o como no puede estar en Nueva York ¿no? estos dos bloques en torno a todos estos dos bloques digamos circularán su obra plástica la formulación de ahí fundamental en este factor porque quizá hubiera sido más aceptado poner la formulación homosexual pero bueno no vamos a meter en conceptualización actuar ligero pero bueno yo la he puesto así quizá quizá me haya equivocado porque es un concepto posterior de la posmodernidad después de 1969 o cuando sucedió en Nueva York pero en fin creo que bueno que ya se ha sido estudiado así y la vamos a dejar así pero también quiero aclarar que no es mi pretensión por otra parte acercarme a la hora de logística o acercarme desde que percebe ese estudio dentro de unos parámetros estéticos vitales exclusivistas procedente de la ya no discutida homosexualidad o sea que supondía un análisis cerrado reducirlo a un carácter exclusivamente gay no porque era gay o era homosexual evidentemente no se había llamado gay aunque gay es una palabra no de origen inglés es origen provenzal no sé si lo sabe pero obviamente tiene la perspectiva filológica no es inglesa y además es anglosafona como y además en fin sobre esto hay mucho escrito como ha apuntado precisamente a una crítica gritante a los afuera que lo ha deducido a un icono gay no está por encima pero también hay que aclarar que no debemos olvidar y lo destacamos con especial énfasis que la mayoría de los críticos heterosexuales han tendido a escribir sobre los escritores y artistas homosexuales como si no lo fueran o lo que hay que ahora como si no lo fueran pensé en un serio le voy a dar una lista que se van a quedar asombrados Warren Whitman Jane Joyce William Balletjeet Thomas Mann Bruce Foster Odey Henry James Jacques Tov Anderjeet Vigil Adolf Beckert o Cavafis ¿no? Vigil Adelina que han producido verdaderas joyas de la literatura universal y memoraria y que nunca se ha visto limitada por el esquema único del noviaco y el matrimonio heterosexuales ¿no? por olvidado contextualizar ese leyente que si nos atendemos a los textos conocidos de Lorca encontramos temas que pueden ser clasificados como ambientalmente homosexuales que hacemos en el público no se entiende no así que pasen 5 años o en los sonetos del amor oscuro y no por ello podemos considerarlos excepcionales dada su alta calidad de los mismos los que acabo de citar ignorar ignorar la sexualidad de Lorca es subestimular las consecuencias de esa tensión y es devaluar al hombre e interpretar sus logros aunque desde el punto de vista superficial la imaginación erótica o homoerótica de Lorca puede parecer convencional es más para empezar este estado más nos vamos a su contexto a su época que algo implicado en cuestiones homoeróticas o homosexuales distingue los objetos de su deseo antes de empezar a escribir o a dibujar en este dibujo que vemos aquí vuelve un año otra vez a la imagen de los jóvenes que yo he llamado ferros tristes y se reiteran mucho en su obra pero contemplándonos desde lejos el placer y la juventud perdón el placer y la alegría que proporcionan su juventud para la azar en la naturaleza son verdaderamente una muestra de dignidad fíjense en este dibujo este pareja de hombre y joven marinero en el año 29 hecho en Nueva York y que curiosamente se conserva en la citación de Cárdenas Ocela un hombre que en el recente de Anel Lorca emitió homófobamente contra la obra de Lorca y con todo lo que significaba tenía ese dibujo yo tengo a veces mis dudas esta reinterpretación se lleva a la duda del rato de Garimedes que es esa contraposición entre la brutalidad fijate que es el empiezamiento de la mano que es una mano de un ave y el joven marinero que sin duda alguna es el retrato de Federico del joven Federico Eférico vencido de Paninero con una constante sobra que la vamos a ver y aquella mujer que aparece en el balcón realmente escandalizada de lo que está viendo decía que eso no es muy cierto que la cuestión de cómo se ha expresado la expresión sexual en la forma que se pueden tomar aún no han sido examinadas quizás con una metodología adecuada es un tema bastante complicado no se trata de establecer una categoría que podría ser definida como arte y bueno yo recuerdo que una de las preguntas que me han hecho en mi vida le hicieron la presidencia de estudiantes cuando brillantísimas doctoranda que estaban haciendo la referencia que estaban haciendo una tesis doctoranda sobre la relación de poesía y de pintura en la fase de la vanguardia me planteaba la pregunta si Lorca se fue estudiada desde el punto de vista cuero madre mía y no sabría que responderte porque realmente se ha muy precipitado desde luego que sí yo todavía no me entrevenía pero en fin no nos enfrentamos en cuestiones teóricas porque si no podríamos perderlo cuando ponemos claramente de presente homosexual de cultura gay traigo esta obra de Thomas Hittin siempre más de los mañistas no hay gatita Thomas Hittin es un pintor amigo íntimo de Bob Whitman Bob Whitman es fundamental en la obra de Lorcaza o de Bob Whitman que muestra en Nueva York pero tiene siempre ese círculo de camaradería homosexual oculta en Nueva York en fin del siglo del siglo XX evidentemente a pesar de que está basada en la fotografía tiene que ver con esto esto que Robert Alvarez que es el gran uno de los grandes conceptualizadores de lo que se denomina arte gay de la Universidad de Melbourne ha conceptualizado y bueno Thomas Hittin y otros más y otros artistas aparecen aquí lo que aparece en los años 80 y 90 por eso traía este retrato de la alcancía otra diferente también dedicada a Bebe Morla esta fotografía de Bob Whitman con esas mariposas en la barba que es el fragmento de no solo en un solo momento viejo Bob Whitman ha dejado de ver tu barba llena de mariposas no de un silencio ese canto que la ha dado a Bob Whitman está en contra de la historia por otra parte y que no podemos detenernos a estudiar ahora y ahí cuando hablamos claramente en la presentación homosexual en la creación artística de Granadino el concepto de que el arte está alejado de la vida diaria se ve desafiado y se discute el argumento formalista que coloca el énfasis en el estudio de los elementos estilísticos más que del contenido propio del arte este dibujo desaparecido pero que tenemos referencia por Matilde Comés Matilde Comés es una hispanista francesa que roba a Lorca cuando va a la presencia de estudiante del año 29 y 31 probablemente que realizaron el viaje de Nueva York pero que conservamos una fotocopia está perdido está borrado por ahí pero la noticia la da Martín hace muchos años y es un dibujo que es evidente el joven Lorca de nuevo es el joven marinero acosado por tres marineros evidentemente forzudos que además representan los tres continentes el oriental el caucástico y el negroide no ves los rasgos de las caras y ese joven marinero federico en el que una mano se va hacia los genitales evidentemente es un dibujo homosexual como el óptico sí perdón eso más que mucho se olvida la federastia uy qué pregunta me haces ahora bueno es que no se debe vocabular ya no ya lo sé bueno lo dejamos al final no sabría yo no sé federastia no yo no 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 el concepto pediatra que se está utilizando si si lo paramos así platón era pedastra o sea si en vano se sigue cuidando las universidades no eran todos distintos contextos no creo que que vayan para ir contigo en este caso no es un joven feo que en fin eso lo marca la legislación yo hoy me pido esto hablando estética de arte no yo las cuestiones legales no me meto eso es una cosa muy complicada no no me arreglaría sí verdad que es acoso al fin al cabo lo que se sintió intimidado con la sociedad es un año o no y podría ser el acoso que representa la sociedad también heterosexista y machista de la época no al fin y al cabo podría entenderse de esa manera por qué no por qué no yo creo que bueno podría en fin ahí no se debe atacar muy disgustado al joven marinero no lo sé es una una percepción mía en fin la imaginación no sé no sé si conocen el público en el público está todo o sea en el público está todo está la pedacia está está a ver todas las acciones que se pueden producir en el arte del masoquismo es algo masoquismo casi la forcilia o sea bueno todos los está contenida en el público pasa que sutilmente en el público es una obra muy compleja a ver que habla o sea hablando sobre todo de su libertad pero creo que sería saliendo un poco del tema y sería muy complicado pero que se contextualiza evidentemente que probablemente este tipo es de la época de la edadurquina que tiene ese contenido en fin bueno el hecho de que sepamos que Granadino fuera homosexual no pretende lo he hecho al principio que inventé malplicar toda su obra en este sentido no sino un error mi sugerir el contexto concreto del cual esta obra se ha de contemplar aunque todavía y esto sí que es importante decirlo hay quien encuentra posible amar a la obra de Federico al tiempo que rehúsa aceptar su condición de homosexual como elemento integral e inseparable de su arte eso es un error se trataría no bien del principio de un proceso para poder empezar lo que ha sido admitido durante todos tantos años porque cualquier recuperación de Lorca de Lorca de cualquier otro artista homosexual artista mujer o hombre que desplace o niegue su sexualidad también niega la realidad de su vida en este caso de Lorca de su muerte por eso consideramos examinar su obra plástica a fin de destacar su significado más amplio y rico en la identificación en una expresión en un elótica un tanto enmascarada traía esta fotografía también de Scott Tuque es un pintor también de ese ámbito de Paul Whitman y que tiene que ver que Robert Alvis lo coloca en conceptualización del arte gay también de la poesía de literatura amigo también de Paul Whitman a ver parece que se ha quedado ese se ha quedado bloqueado pues será todo lo que estamos diciendo que se ha quedado su foto se ha quedado bloqueado esto el ordenador no pasa nada a ver si a ver que se va no sé si apenas pues vamos a ver aquí está aquí 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 está esto quizá ahora bueno vale digamos que no será de todo correcto emparentar la obra del granadino con lo que hoy se empieza a definir como cultura gay casi como como estudio school La formación lorquiana de la obsesualidad procede de una experiencia personal muy vinculada a la marginalidad de la época y que se patentiza sobre todo en la iconografía dibujística masculina, lo que yo he llamado el gerostriste, clones, tritanos y marineros. El singular e imaginario dibujístico roquiano y su pretensión iconográfica está cobrado de figuras masculinas que representan unas más caras según se miren, una larga estela de clones, de tegos, de mayasos, de stout y marquis y que en algunos casos suponen el punto de vista de uno de sus logros estéticos más altos. Son dibujos que ven, géricos, amanedadas, figuras que representan toda una época, los años que van de 1924 a 1928 en la configuración del clon y que en general simboliza un estado sentimental e íntimo que se conjuga perfectamente con su obra poética y dramática. Está guiado este dibujo que titula Poema Subrealista y que contiene unos versos del infierno de Dante Alighieri y bueno, en fin, aparece el tema de la multiplicación, de la máscara tan contipresente en Lorca, pero que deba estéticamente dedicado, ya no hay de Salvador Dalí o el picasiano, por supuesto, payaso, uno de los clones más, digamos, conocidos de Federico, con muchas referencias pocasianas, pero también con elementos de la predicción barroca de la Navidad, a través de los alcángeles, etc., etc., ¿no? O este maravilloso dibujo, sirvado a los dos, ¿no? Y mi preferido, el payaso de rostro de Tobago del Cali, con toda esa carga crística de la máscara que se cae llorando sangre y que se vierte en el Cali. Bueno, en el evento crístico es fundamental en la obra de Lorca, no hay, afortunadamente, un gran libro de Eutinio Martín, que reivindico el quinto evangelio de algo para crear la complejidad, donde llega Lorca con su obra y la gorguera asfixiante, constante, en marineros, en clons, en gitanos, gitanos no tanto, pero sobre todo en clons, esa gorguera que asfixia, que castra, ¿no? Que tanto ha sido, bueno, estudiado, como ya por psicoanalista, ¿no?, el obra de Lorca, en general, ¿no?, que esa castración, en este caso homoerótica, había que decir, ¿no? Digamos, este romántico y unirco mundo cincense, marcado de características melancólicas, que también está presente en su obra literaria, ¿no? Todo un mundo que deriva de muchas derivaciones, para la redundancia, pero sobre todo de Rafael Pérez Marlado, alquitando de Lorca, la libro, a artistas españoles de la época, el gran animador de la vanguardia, ¿no?, a través de sus invenciones, a su nuevo signo, el vibracionismo, por ejemplo, que deriva del cubismo incubo, y el cubismo italiano, perdón, sí, el cubismo italiano, es de un límite italiano, ¿no?, y clonismo, quería decir, clonismo, otro ismo que invenga a este señor, este uruguayo, recalado, después de haber recorriendo toda Europa, recalado en España, bueno, en el año 29, luego lo recalado en el cementerio del Museo, en Uruguay, cuando va a visitar, cuando va a Argentina o Uruguay, va a hacer una visita de Valorado de Flores, y hacerle un, bueno, un lamento realmente maravilloso, donde dice, y se lamenta, ante la tumba de Rafael Pérez Marlado, de que aquí en España va a haber dejado morir de hambre, siendo quizá una de las artísticas más importantes de la época. Sin esto, no se entiende la dos prácticas de la época, ¿eh?, sin barrarla, sin lugar a dudas, ¿no? Aquí tenemos que es un retrato clonista, ¿no?, un retrato de que se enredece solo la cara y se quedan como los clon, las cejas de arriba, ¿no? Bueno, ¿cómo no?, Picasso, omnipresente, en la obra, sobre todo, el clon, el mundo del clon, lo podría traer muchísimas, los albimbachos, que aquí sí conocía Picasso, bueno, perdón, que hacía Norca, y que él también, uno de los que más le interesan, ¿no? Pero, aparte, Picasso será el elemento de la máscara, el que se elija y represente grotescamente en distintas secuencias, ¿no? La máscara que cae, la máscara que echa sangre por la bóscara, la máscara figura de tumba, la máscara con música, la máscara que devora del público, que devora todo, ¿no?, esa máscara, bueno, que podemos extenderla, este bellísimo dibujo conservado en La Habana, en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el que el clon se quita la máscara y nos muestra la cara del cadáver, los ojos vacíos, y otra vez, esa tremenda golguera que nos agobia, ¿no?, esa tremenda golguera que oficia al clon. Esa máscara que se reitera, ¿no?, en estos rostros de las flechas, ¿no?, o en este llanto por Ignacio Sánchez Virgida, regalado a Pepe Caballero, si no recuerdo mal, donde aparecía la máscara, aunque más que una máscara, una máscara convertida en diablo, en demonios, en esas flechas que se convierten en cuernos, con un rostro, desde mi punto de vista, bastante crístico, con esa corona de espinas que se ramifica bastante, que también se da en el dibujo de Neolloquinos, ¿no?, en fin, máscara y rostro, ¿no?, decía que el homosexual tiene que, no es decirse, tiene que esconderse de tal una máscara, o ni presente la obra de Lorca, sobre todo en el público, el público es una gran máscara, es la obra más enmascarada del que dedico, tragrediendo la norma llega incluso a feminarse, sacrificándose a sí mismo como si se tratara de una influenta castración simbólica, convirtiéndose en un equívoco consciente de hombre-mujer, transformándose en máscara de un perpetuo carnaval, exento de toda comicidad, mostrando, por tanto, toda su prudeza, y les animo a que lean en el público. Si bien la iconografía cronista forma parte de una larga serie de rango tipificado, que se entiende en las fechas que hemos dicho de 24 al 28, el marinero, o incluso el bandolero o el gitano, lo ponemos aquí, como figura límica masculina, se van imponiendo maldentamente a lo largo de toda su vida, hasta el año 36, ¿no?, inclusivamente en España y también en Sudamérica. Cada figura masculina, dibujada por el poeta, está impregnada de juventud. Son prácticamente adolescentes, como vemos, en una fase preparatoria en la gestación del hombre adulto, por eso sus figuras son escénicas y arquetípicas, ¿no? Bueno, quizás se nos ha producido el regalado a su, bueno, iba a decir como su amante, nunca como una amante femenina, pero sí enamorada a Emilia Llanos de Granada, ¿no?, que se posee afortunadamente en la Fundación El Orca, en el rostro de Antonito El Camborio, ¿no? El marinero, si estamos en un año de centenarios, titular una realidad también importante para la celebración de la generación del 27, ¿no? El marinero representado por Lorca supera la simple cotidialidad iconográfica, tradicional o pintolesca, de representación formal, que vincula a dicha figura del interior de los tubulios tabernarios, a la conquista de prostitutas, por cuadras, o incluso unida al sentimiento amoroso de la joven mujer desconsolada, como muestra esta aleluya, el marinero y su novia, que planteaban pintores de la moda en la Europa de las vanguardias, ¿no?, como André Locke, etc., etc., ¿no?, pero que psicológicamente va mucho más allá al evidenciar a través de su propio fantasma los fantasmas homosexuales. Muy en la línea de pintores contemporáneos a lo que, que, poéticamente, tienen bastante que ver con el norteamericano, que gran parte de su obra realiza en Europa, y que luego un amigo de lo que a conocerán, el fero Euronio Treto, Gregorio Prieto, ¿verdad?, este es el dibujo de joven marinero, dicho en el año 34 en Buenos Aires, un dibujo realmente hermoso, y, bueno, me refería a Charles de Mutti y sus descarados, y transgresores dibujos de marineros, donde aparecen dos marineros olinando, o Jacques Octot, ¿no?, a través de los dibujos realizados para que den debrés, o que sean posteriores, en fin, circula todo ese mundo, podríamos decir, en fin, de todo esto voy a hablar en la conferencia de Sevilla, ¿no?, de la imagen del marinero en toda la generación del 27 y su contexto de la vanguardia, ¿no?, como no, Gregorio Prieto, gran amigo de Lorca, gran amigo de Cernula, de toda la generación del 27, ¿no?, en estos marineros para el libro de Luis Cernula en línea, ¿no? El tema del marinero, al igual que el clave o el gitano, en la obra plástica de Lorca adquiere diferentes connotaciones que hacen que la propia iconografía del marinero se vaya afraguando de manera compleja, y a veces incluso dispara. La desolación evocadora, sin embargo, impregna la mayoría de sus dibujos, no le hacen abandonar nunca el sentido melancólico y triste y que tal pasaron desde sus primeras organizaciones, que hemos visto, hasta las, digamos, generaciones poéticas que proyectan los dibujos realizados en Argentina, como estos, un mundo donde la soledad y la lejanía que simbolizan a estos personajes nos acerca a un callejón sin salida y con el único futuro incierto del camino herramundo que evoca siempre el mar. El arte nuevo, la proyección gráfica de la palabra. Voy a ir un poco más rápido. Simplemente, de tener un poco en algunos de los amigos y grandes artistas que colaboraban con Lorca, la lista sería interminable. Pero, directamente, por ejemplo, de Jermín, Valencia, ¿no? Todos presenten esa exposición fundamental del año 1925, exposición de artistas ibéricos, la exposición más importante de Vanguardia en España hasta ese momento y que luego se convirtió en, a la manera menos, que la Escuela Española de París, donde recalaban y, bueno, bajo la batuta de Picasso, pintaron allí muchos de estos artistas. Valencia, estos figurines para La Barraca, ¿no? Desde Caballero, José Caballero. Bueno, también para La Barraca, en Caballero de Olmedo, ¿no? Para contextualizar un poco estos amigos, bueno, Alberto Sánchez, para Centro Viscuna, también para La Barraca, Ramón Gaia, como no, para los habladores, el malagueño también mal logrado y asesinado y, bueno, fusilado en otro bando, en el bando de lanzamiento, ¿no? Un magnífico artista, gran amigo de Federico y, bueno, aquí vemos esa fe, ese tremendo error que fue la guerra de la Argentina española, los dos bambos fusilados, también en el 36, un artista interesantísimo y que conserva en el reino a Sofía. Nunca se pierda ese cuadro, el accidente, ¿no? Donde aparece ese coche inquietante, por cierto, con matrícula de Bilbao, ¿no? Un crítico se ha preguntado qué es el coche de matrícula de Bilbao, un accidente, y donde Alfonso Concedero se auto-retrapa. Están en la Sofía, y una de las obras más importantes, de este artista que recorre toda Europa y conoce el nuevo sismo, que, bueno, que recae en la Bauhaus, y que luego Lorca ficha para La Barraca. O Grau Sala, hablando del ámbito catalán, este cárter para los puntos de la resta de la sortera. En fin, la lista será indeterminada, pero, digamos, que no podemos detenerlo con el... Digamos que, eh... Hay, bueno, en Lorca no hubo solo un intercambio de amigos pintores de obra de arte, sino que ello conllevaba la Fundación Estética y Plástica también, ya que él mismo llegó a sentirse pintor, o si yo, ya digo, en su colección particular, que se observa en la Fundación García Lorca, obra de todos estos artistas y muchos más. Hubo para Lorca dos dos principales de su amistad, en todos los aspectos, en general, la actitud de Reconcillo, eh, de Granada, y a partir de 1919, la presidencia de estudiantes, ¿no? Luego, más tarde, el Club Anteatrán, Fistola, el Club Amartodo, Zedai, en fin, todo este grupo de mujeres realmente interesante. Con el grupo de Granada, intentaría dar brío a la vida cultural arrasada de la ciudad, pueblerina proyectando revistas, realizando dibujos y poemas paródicos, por ejemplo, a los que pertenecen aquí, burlándose idónicamente del regionalismo local, haciéndose un reclantemente nuevo de carácter granadino y andaluz. Bueno, son, realmente, caricaturas, ¿no? De las que se tienen dudas de su autoría única, ¿no? Sino que participan varios concijistas, ¿no? Ahora mismo, estaría en el restaurante chiquito en el centro de Granada, en Puerta Real, ¿no? Bueno, hemos hecho todas una ironía, y, realmente, son muy divertidos estos dibujos, con cierto plón, la de Anduska, o el sespeaí con un granadino, y, como no, el evidente demonio de la masturbación. Estos dibujos están, desde mi punto de vista, de la génesis de lo que luego iba a ser ese proyecto frustrado, de los putrefactos, que lo que Dalí iba a hacer en año, bueno, en aquellos años, 1925-1927, pero, las divergencias estéticas, y las situaciones, sobre todo estéticas, se llevó al arte. Dalí ya tenía preparados los dibujos, hay que pedaciar uno de ellos, Loca tenía que escribir los textos, y estoy completamente seguro que Dalí conocía mucho de estos dibujos de Loca. Pero, en fin...